Bien, ya estamos en un ratito con ustedes, con las hermanas Moncada Álava, que ya están visitando los estudios de Palaradio para cantarles una cancioncita hermosa, llorar, llorar, y hablar también de sus proyectos, hablarles de su carrera artística, que son más de 35 o 40 años en la órbita musical. Y aquí en el Perú nosotros amamos también el pasillo, queremos mucho el pasillo, y nos unimos en un solo corazón con los ecuatorianos, con nuestros hermanos de Ecuador, de Chile, de Bolivia, de diferentes partes del Perú y del mundo, por la música, la música traspasa las fronteras y a través de ello nos unimos en un solo corazón, a través de las melodías que llegan a lo más profundo de nuestro corazón y a través de ello nos unimos en un solo sentimiento, como es la música, el arte, la pasión, el talento. Bien, vamos con una cancion mas y estamos con ustedes para entrevistar y conversar ya con las hermanas Moncada, que ya está con nosotros aquí en Guadalradio, las hermanas Moncada Álava. Vamos a disfrutar esa cancion de Agua Marina, el poder musical del Perú, desde Cechura para todo el Perú y el mundo. Y volvemos a conversar con ellas. Muy bien, señoras y señores, 30 de la tarde con 40 minutos, 3 y 40 en Guadalradio. Nosotros nos ponemos, estamos de alguna manera nosotros contentísimos, más allá de ello, felices de la vida cuando tenemos visita de mucha gente, del exterior sobre todo, y qué mejor, de unas hermanas talentosísimas, de unas hermanas muy bellas, muy hermosas, y aparte de ello que canta lindo, hermoso, que a través de su voz, a través de su canto, a través de sus melodías, logra traspasar sentimientos, logramos traspasar fronteras, y llegando aquí al Perú, exactamente a nuestra hermosa tierra de Catacaus, que hace mucho calor, y este calorcito lo han sentido hoy a la Plaza de Armas, donde he estado muy temprano, cantando, leía a algunos ciudadanos catagenses. Señoras y señores, para todo el mundo, para el radio, nos enorgullecemos de alguna manera para presentar a las hermanas Moncada Ágava, que vienen de Ecuador, aquí a Catacaus, igual a radio, de una manera, pues no podía ser de otra, para entrevistarlas, conversar, y saber de su talento musical. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Primero, bienvenida a Catacaus, bienvenidas a Catacaus, a esta hermosa tierra, por favor, del Sol Piura, que es Piura, es la ciudad de eterno calor. Aquí en el verano, aquí en el otoño, todo el tiempo estamos con calor, y siempre estamos los peruanos y los piuranos, sobre todo, bien calientes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenida a Catacaus. Saludos, saludos Perú, saludos mundo, mundo entero, que nos ven a través de esta señal por internet y por el Facebook, por la radio WALAC, ¿no? Entonces, estamos muy contentas de estar por primera vez en esta tierra linda, como es Catacaus, ¿no? Corríjame, por favor. Catacaus, sí. Entonces, claro que sí, el clima muy parecido al de Guayaquil, de donde nosotras somos y radicamos. Entonces, pero nos afecta un poco, pero igual, la alegría de conocerlos a ustedes, de conocer esta ciudad que tiene tanta historia, estamos súper contentas. Gracias por esa bienvenida, por esas atenciones tan lindas, que yo creo que no somos merecedoras, pero que bueno, gracias por eso. ¿Tú eres Irlanda? Sí, mi nombre es Irlanda. Irlanda, Irlanda del norte, de todo caso, Irlanda del norte, de Ecuador, ¿verdad? Y qué bonito nombre. Me imagino que cuando tuviste uso de razón, le dijiste gracias a papá por haberme puesto Irlanda, porque no es tan común, ¿no? De pronto, ¿no es bonito el nombre? Bueno, no es tan común, pero tampoco, no les... ¿No te gustaba? Sí, desde pequeña me gustaba mucho, pero lo que pasa es que hay una historia así pequeñita, así que la dejo contar. Sí, mi nombre verdadero, mi nombre Irlanda no es nombre verdadero. Mi nombre verdadero es Elena. Lo que pasa es que cuando los padres a veces no se ponen de acuerdo, cuando tienen o les va a nacer un hijo, entonces el uno quiere un nombre, el otro quiere otro nombre, entonces no se ponen de acuerdo. Y ahí hubo una disputa entre papá y mamá, y entonces parece que las dos ganó mi papi. Me puso Elena como la mamá de... Elena. Sí, mi nombre verdadero es Elena. ¿En Elena? En Irlanda, pues me conocen en el mundo artístico. ¿Cómo en Irlanda? Sí, así es. Ah, muy bien. Me quedé con Irlanda, pero me gusta Elena. ¿Erena? Sí, me gusta Elena, sí. ¿Tu nombre es Elena? Mucho más Irlanda. Ya, claro, por eso Irlanda, Irlanda de Ecuador. Irlanda de Ecuador. Bueno, estamos aquí con tu hermana, ahí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre cuál es? A ver, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, bienvenida a Catacauce. Gracias, gracias por la invitación. Ustedes, gracias, como ya lo dijo mi hermana Irlanda, yo soy Gloria, la segunda voz del dúo, por esas atenciones que han tenido con nosotras acá, como siempre nuestro representante aquí en el Perú y en los Estados Unidos, como es Memo Feria, gracias a él. Hola, un saludo para Memito Feria y un saludo enorme que está en la televisión en vivo en Nueva York, Jorge Remigio, el soltero más cohesiado del Perú del mundo. Ahí está, Memito, los ha traído aquí a esta parte hermosa del norte del país. Como ya lo dije antes, el calor, y el calor humano también. Ustedes, ¿cómo nos han recibido? ¿Cómo nos aplauden? Estuvimos filmando allá en el parque el video. Toda la gente se acercó. Qué lindo ver cómo gusta nuestra música, nuestro pasillo. Qué hermoso, se siente lindo. Me gusta el calor. Así es, el calorcito de la gente es más importante cuando uno está en el escenario, por ejemplo, creo que para el artista el mejor reconocimiento, el calor realmente, el aplauso, siempre va a ser más allá de lo que pueda recibir uno dinero, ¿no? El amor de la gente es importante. Y aquí en Cataluña se han reconocido mucho, ¿ah? Mira, las hermanas Moncá, decían. Sí, aquí estamos, perdón. ¿Cómo se sienten ante ello? Nos quieren aquí mucho en el Perú, porque mi hermana sabe desde cuándo nosotros venimos acá al Perú, a la feria, hemos estado a la feria de Suyana, de Talara, de Piura, y mucho. Desde el año Irlanda, tú, ¿qué te cuesta? ¿81? Sí, sí, hemos sentido hoy más que nunca ese cariño que tienen a los artistas ecuatorianos. Y bueno, nosotros como representantes del Ecuador lo hemos recibido y captado ese cariño de la gente porque nos colaboraron ahora que estábamos haciendo un video y la gente se fue agrupando y cada quien sacaba su celular para filmar y tener de recuerdo. Eso nos llena de verdad, de gratitud. No podemos decir otra cosa que gracias. Gracias Perú, gracias Cacacao, gracias Piura. Qué bueno, por favor, un fuerte aplauso para este grupo de mujeres talentosas. Para ustedes. Muchas gracias. Ese, creo, sentido común, es recíproco, es de cariño, tanto de los hermanos como de los ecuatorianos. Bueno, aquí les saludo a Carlos Lachira Zapata. Bueno, ya nos hemos conversado. Un gusto, Carlos. Así es, muy temprano en la entrevista para la televisión. Y bueno, y aquí mucha gente que está siguiendo la televisión en vivo y quiero, no sé, enviarlas un saludo. Quiero que me permitan, por favor, enviar ahí. Dice, Carlos, saludos desde Lima, que Dios le come muchas bendiciones. Buenas músicas, las luces, pido el 26 de octubre, familia Neira Vicente. Para Juan Inca Pacherra, dice una canción, Ojito de Azabache. Víctor Loquito Plasencia. Hay mucha gente que nos sigue en Milagros Palacios, saludos, familia Palacio Robledo. Y bueno, toda la gente que nos sigue en la transmisión en vivo. Bien, vamos a interpretar una canción y luego seguimos hablando el motivo de su presencia aquí. Sabemos que es un video, pero también me va a decir que va a haber estado un acontecimiento importante el día de ayer. Luego me va a decir cómo lo ha pasado, cómo se han sentido en este evento. Le vamos a contar poco a poco lo que estamos pensando. Vamos a contar una canción, poco a poco y con detalle. Por supuesto. La gente quiere saber, ¿no? Claro, dice, pues es el motivo de las hermanas moncadas ya en Catacá o Sepiúra, exactamente. Así que luego de esta canción, ¿qué tema van a interpretar, por favor? ¿Tienen conchas y corales? Sí, de conchas y corales. Sabemos que acá gusta mucho la música de Guadalajara. Y sobre todo, en especial, en el pasillo. Así que queremos interpretarle de conchas y corales. Señoras y señores, para todo el Perú y el mundo, con la voz. Por favor, que no nos malore el video hoy. Para todo el Perú y el mundo, de conchas y corales, con la voz hermosa, encantadora. Hola, desde Ecuador, aquí en vivo y en directo para Catacá o Sepiúra y todo el Perú y el mundo, estamos con las hermanas, las hermanas Moncada Álava, que nos están visitando. Aquí está la canción, conchas y corales. Por favor, un fuerte aplauso para ellas. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Vamos con la canción! La noche al cielo cubre, la inmensidad del tiempo, el mar sin movimiento, también en calma está. Tu país desde un día, oh reina de los madres, dulcísimos cantares, su el ojo calmará. De conchas y corales, de nácar, de nácar, relojín, te creenaldas, creenaldas en tu frente. Mi bien, mi bien, mi bien, mi bien, te ceñiré. De conchas y corales, de nácar, de nácar, relojín, te creenaldas, creenaldas en tu frente. Mi bien, mi bien, te ceñiré. ¡Viva Perú! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú, viva Ecuador! ¡Viva Catacabos! ¡Viva Catacabos! ¡Donde come Dios! ¡Donde se come rico, lleno! No olvides, mi bien, las horas que felices, pasábamos, pasábamos, pasábamos los dos. Y cuando yo me vaya, llevaré por aquí, tu nombre como estrellas, que alumbre, que alumbre mi ser. De conchas y corales, de conchas y corales, de nácar, de nácar, relojín, te creenaldas, creenaldas, creenaldas en tu frente. De mi bien, mi bien, mi bien, mi bien, mi bien, que ceñiré. ¡Viva! ¡Viva! ¡En vivo, señores y señores y señores con ustedes, las hermanas, con nosotros, las hermanas Moncada Álava, desde Ecuador, aquí en Catacaos! No olvides vivir las horas que felices, pasábamos, pasábamos, pasábamos los dos. Y cuando yo me vaya, llevaré por guía tu nombre como estrella que alumbre, que alumbre mi ser. De conchas y corales, de nácar, de nácar reducente, guirnaldas, guirnaldas en tu frente, mi bien, mi bien te enseñaré. De conchas y corales, de nácar, de nácar reducente, guirnaldas, guirnaldas en tu frente, mi bien, mi bien te enseñaré. ¡Bravo! ¡Fuerte los aplausos para las hermanas! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, por favor, lo máximo! Es de verdad, para mí es la primera vez que escucho a las hermanas Moncada en vivo. Ya he escuchado a algunos otros cantantes ecuatorianos también. Pero, bueno, realmente para nosotros es un orgullo que estén aquí en Perú y en Catacaos. Son artistas de lujo, realmente. Son artistas que llevan el amor en cada una, en sus letras, en sus canciones. Y, bueno, cuéntame primero, primero contigo, Islanda, y luego con Gloria. Cuéntame, ¿qué sienten ustedes cuando cantan e interpretan estas canciones? ¿Qué es lo que les pasa por la cabeza cuando están con llorar, llorar? Cuando están con conchas y corales, te quiero, te quiero, 17 años y todas esas canciones hermosas del pasillo. Bueno, miren que amamos lo nuestro, la música, nuestra gastronomía, todo lo que tenga que ver con nuestra nacionalidad, con nuestro país, Ecuador. Y cuando subimos a un escenario o cuando estamos en una reunión, nos inspiramos porque sentimos mucho lo que dice la letra de la canción y la melodía. Entonces, es como que en ese momento contamos, cantando, lo que el compositor escribió. Entonces, y ese es el amor que nosotras sentimos por nuestra música ecuatoriana. Así es, también quiero escuchar a tu hermana. Claro, qué lindo, hermoso, el poder llevar consigo el amor de tu patria en cada sentimiento. Contigo. Bueno, como lo dijo ya mi hermana, yo soy muy sentimental. No siento más cuando interpreto el pasillo. Qué lindo, me da ganas de llorar. Y estar fuera de mi país es como que más no sé. Más no está. Sí, es una tristeza, es una tristeza sentir nuestro pasillo una ganita de llorar. Así lo siento. ¿Y cómo te sientes de que nosotros los peruanos y otras partes de fuera de su país también han en el pasillo? Que cuando escuchen estas canciones, las viemos de ganas de llorar y nos traigan un sentimiento, por lo mejor sí. Nos sentimos muy felices porque ya sabemos cómo ustedes, parte, como siempre lo repito, parte del norte y acá del Perú, les encantan los pasillos. ¿Se saben los títulos de las canciones? Cuando estamos acá hemos venido muchas veces acá a las ferias de, como ya lo dije, de Suyana, Piura. Y siempre nos piden, estamos nosotras en el escenario, nos dicen, canten las tres marías. Y yo digo, ¡oh! ¡Ay, me los labios! ¡Oh! Digo yo. ¿Cómo se sabe? Qué lindo. No, claro. Se siente lindo, se siente muy lindo acá dentro de nuestros corazones. Sabemos que Juan Álava, un gran artista legendario, un símbolo, por no decir de Ecuador, Juan Álava, pues aquí en el Perú tiene muchos seguidores, mucha gente, y sobre todo esta canción que cuando llegan bien a la madre le hacen llorar a todo el mundo. Sí. Esta, por ejemplo. ¿Puedes decirme ustedes que son sobrinas de Juan Álava? ¿Cómo se sienten de que su tío haya llevado a lugares tan lejanos su música ecuatoriana, su apellido Álava? Y escuchen esta canción y luego me responden, por favor. Ahí está. Ahora sí, respóndeme, por favor, Landa. Mire que nos sentimos pero muy, muy orgullosas de llevar el apellido de nuestro tío Juan Álava y saber que él dejó un legado para todo el país de Ecuador y para el resto de países que aman la música de mi tío. Es más, estamos muy orgullosas de que él lo recuerden de esa manera, del trovador de los humildes, de lo que fue Juan Álava, de la época de oro que fueron los años setentas, que él pues este, tuvo su, 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 su gran acogida, época, sí. Entonces, estamos muy orgullosas, exactamente, así es. Entonces, nos sentimos muy, pero muy orgullosas y también en nosotras ha dejado ese amor por la música y sus enseñanzas, porque él fue nuestro profesor. De hecho, que ha sido un gran, es un legado artístico. Un legado artístico. ¿Y ustedes qué recuerdan más allá de sus eventos? ¿Qué recuerdan, por ejemplo, de cuando estaba en el escenario? ¿Ibas a verlo siempre? ¿De si no se dio algo? Sí, claro. Con él viajamos la primera vez acá a Suyana, a Perú, sí, en el año 81. Fuimos contratadas en la Feria de Reyes y él nos acompañó, él también vino a actuar, sí, sí. Conocimos a muchos artistas de acá, de Perú, Maritza Rodríguez, que siempre la admiramos. Extraordinaria. Sí. No sé si a Iván Cruz. Sí, Iván Cruz lo conocimos aquí. Es más, actuamos aquí en Piura con él, sí. Y en la Feria de Suyana del 81 actuamos con Ana, que fue esposa Memo, recuérdeme, de Julio Aramillo. Ana Melba. Ana Melba. Ana Melba. Ana Melba. Sí, no actuamos en la Feria de Reyes, sino que fue en otra Feria de Reyes, sino que fue en otra Feria de Reyes. La Feria de Reyes, cantante. Qué linda. Tiene una voz hermosísima. Así que Eva, chale la fuerza eléctrica. Muy bien, qué bueno que también reconozcan lo nuestro, ¿no? Y como la música peruana también escucha Ecuador, así como la ecuatoriana. Muy, muy querida. Es más, hay artistas que solo interpretan solo valses. Entonces, eso también es bonito de decirlo, de contarlo, ¿no? Para que ustedes conozcan que en nuestro país gusta mucho el valses. La marinera. El tontero. El tontero. Claro, las porcas. Qué triste es mi vida, llora, que llora y llora, sin ninguna esperanza, de tu amor e inconfianza. Qué triste es mi vida, mentira, solo mentira, y se mece la maca tendida de aquí para allá, y allá para acá. Y se mece la maca tendida de aquí para allá, y allá para acá. La maca la aprendimos en uno de estos viajes que hicimos acá al norte de Perú. Y se la escuchamos a una artista, no recordamos el nombre de ella, pero nos gustó y se la pedimos en copia. Y siempre la interpretamos en nuestras artes. Es una canción norteña. Precio. Norte es la maca. Norte es la maca. El ritmo es tontero, ¿no? Claro. La maca se llama la canción. Sí, sí. Al igual que la canción, por ejemplo, Rosa Viviente, también que es un tema de nuestra piura. Rosa T. Rosa, claro. Rosa Viviente, la otra canción que es de piura. Verde, mis algarrobos, perdón. ¿Ese es de quién? Claro. ¿El cholo? ¿El cholo no tengo, no? No, no, no. Ese es un tema pirano. Rafael Otero López, Rafael Otero López. Ese es un tema del cholo berrocal. Verde, mis algarrobos, verde, que fue interpretado también por los trovadores del norte. Y del algarrobos sale la algarrobina, ¿no? La algarrobina. Esa vitamina tan rica que nosotras la consumimos. Pero son los de piura. ¿Desde piura? Sí, sí. Es más, tenemos ahí en el colegio. Aquí en Catacau, les cuento, hermanas Bocadas, les cuento que aquí en Catacau son grandes productores de algarrobina. Ahora nos llevamos a la docena, entonces. Claro que se une. Y son de la purita, pues, ¿no? Esa es la que nos gusta. Exactamente, algarrobina, también tenemos grandes derivados de la algarrobina. Claro, y a propósito de hablar de comer, hablando de la gastronomía de nuestros Catacau, ¿qué han comido hoy en Catacau? Cuéntenme. La gastronomía peruana es muy variada y es, o sea, sabemos que universalmente que es una de las mejores, ¿no? Ahora estuvimos almorzando. ¿Cómo se llama este? ¿El canso azul? El canso azul. ¿El ceviche? ¿El ceviche de pescado? ¿Qué más? El ceviche de cabrillon. Ceviche de... Una ronda criolla. Una ronda criolla. Y sudado de mero. ¿Sudado de mero? ¿Y qué más? ¿Han comido todo eso? Todo eso. Sí, pero lo hemos compartido, ¿no? Con otras personas a mí, los que nos acompañan. Sí, pero yo pienso que te vean comido todo eso. Y todavía dicen que falta de seguir saboreando más exquisitos platos, ¿no, peruanos? Claro, tenemos el seco chabelo, tenemos el arroz con... El carrito, el carrito también. La malarrabia, la malarrabia, que es un plato que se come normalmente viernes santo en Semana Santa en Catacaos. Ah, ya. Acá la fiesta mayor y Catacaos en la Semana Santa, donde vienen miles de turistas a nuestros Catacaos para llevar a cabo actividades religiosas, ¿no? Como ves en su ciudad, por ejemplo, en la fiesta de la Candelaria y en otros lugares, ¿no? Entonces aquí está entregado la Semana Santa y hay un plato que normalmente que es preparado para viernes de Semana Santa, como es la mala rabia, ¿no? Ah, ya. Claro, aquí ya se viene la fiesta de Semana Santa en el mes de marzo. Entonces pienso yo que también allá en Ecuador también, siempre para Semana Santa, disfrutamos jueves y viernes de un plato muy exquisito que se llama la fanesca. Tiene cantidades de granos como fréjol, mentejas, el chocho, el mote, el garbanzo y ahí van las legumbres también y se llama fanesca porque es una mezcla de todo. ¿Cómo se llama? Fanesca. ¿Fanesca? Y el principal ingrediente es el pescado balado. Ah, bien, qué rico, qué rico. Entonces aquí la cosa, ¿quién tomó la chicheta de cola también cuando la he listo? Sí, lo vamos, ya la saboreamos ahora, ya lo servimos. Qué bueno que cuando tengan que usted compartir con artistas de su país y digan así, visita Catacaos, puedan hablar de la gastronomía catacense. Bien, y ahora sí háblenme, por favor, de lo que ha sido su evento el día de ayer, pues, no, cuéntenme así con otros detalles. Bueno, el evento fue el día sábado, estuvimos actuando y vinimos por esta fecha muy especial que es el cumpleaños de doña Chabelita Sosa, la mamá de Memo Feria. Es un buen amigo que siempre ha estado a las órdenes cuando vamos, ya tenemos dos vocaciones, dos años consecutivos visitando Nueva York y Memo, lo conocimos allá y Memo es un hombre pero que está siempre dispuesto a ser, pero después de las cuatro de la tarde que sale del trabajo. Entonces, ahí todo no es de nosotras. Como ahora. Nos pertenecemos, nosotros pertenecemos. Nos queremos mucho a Memo. Entonces, él nos invita y nos dice, bueno, pues, regálenle, dice, dos, cuatro canciones a mi mami que le gusta, bueno, Memo le gusta Responde Corazón, a la mamá, Amor Sublime, Las Tres Marías y con Gloria dijimos, ok, vamos, estamos con Memo y eres un buen amigo y se merece mucho más que este momento tan bonito, y lo pasamos súper bonito, también recibimos aplausos de toda la familia Feria, y bueno, creemos nosotras que les gustó. Se han quedado satisfechas. Mi mamá de Catacau, por la casa, mi mamá de Catacau. Mi mamá de Catacau, por la casa, ¿no? Dos años. Claro que sí, Memo, ya vamos a hablar un rato con él para que salude a su mamá también que está en el año. Muy bien, pero vamos a otra canción, porque vamos a saludar a la gente que está acá, porque estamos dedicados a la salud. Dice, Juan Inga Pacherres, qué bonito, Lidio Cone, que sí, que cante, dice, que cante. No, es cuando ya ha cantado. Sí, que cante, Lidio Cone, ella vive en Chiclayo, en Chiclayo, en Chiclayo, en Chiclayo, en Chiclayo. John Charley dice, hola, Carlitos, saludos para mi familia acá en Chorrido, para mi esposa Vanessa y sus hijos Tiago y Pepe, este es en Lima, en la capital de Lima. Salud para las hermanas Mocá, Álava, y que cante el único pasillo cotonero, y donde se presentarán, dice el periodo difícil, que son los retornos de la iglesia. En mayo, en mayo estaremos por acá, por tierras peruanas, que es, nosotros consideramos con gloria que es nuestra segunda patria. Gracias por abrirnos las puertas, los brazos, y esos corazones ardientes, ardientes. Víctor Lazencio dice, bella canción, la escuché muchas veces, bella canción, dice. David Villegas, no sé si lo logran leer, si puede ver, dice David Villegas. Me gustaría que tú no hablas de verlo, yo no se le digo. No, sí, por favor. Dice, hola, Cartito, como siempre, lindo programa. Dios te bendiga, saludos desde Lima para todos ustedes. Y que la abonan en Guadalradio. Me encanta tu radio, me encanta la música. Yo trabajo acompañado con la mejor música en Guadalradio. Y sobre todo con las hermanas Mendoza Manders. Mi saludo. Moncada Alam. Ay, esa partosa. Perdón, las hermanas Moncada. Moncada. Se que fundió ahí, mi amigo David. Pero bueno, ellas también son sus amigas ahí en Ecuador. Claro que sí. Es más, es un ícono de nuestra música ecuatoriana. Las hermanas Mendoza Sangurima. Las hermanas Mendoza Suasti. De ellas, nosotras hemos aprendido. Las hermanas Moncada. Carlos Eduardo Avines, Avines. Dice, qué linda música. Como siempre, igual a radio. Dice, saludos para la familia Avines y Pananqué. De parte de la familia de Pananqué. Para la familia Moncada Alam. Lindo de la canción. Dice Carmen Mataboros. Qué lindo. Cómo me encanta la música ecuatoriana. Crecí escuchando sus pasillos porque a mi viejito le gusta. Qué lindo. Qué bueno. Qué gusten de la música ecuatoriana. Ahí está. Saludos para Máximo Cheo Bautista. Saludos, Carlos Buena Música. Saludos, la familia Cheo. Saludos, Aguara Radio Gloria Peralta Jiménez. Garrito, saludos, señora. Para su esposa Clotilde Palacios García. Garrito, la canción Tres Marías para Juanita Pachero. Por favor, antes de irme. ¿Quién quiere un... Dice, me pido una caja de chelas. Ah, qué bueno, disfruten. Vamos a buscar la Tres Marías. Vamos a buscar la Tres Marías para complacer a ver dónde está el CD 1, CD 2. CD 1. CD número 1. Vamos a buscar las Tres Marías. Y bueno, aquí están con nosotros, señoras y señores. Vamos a copiarlo aquí para que podamos ubicar las Tres Marías. Y esta canción es un símbolo ecuatoriano, ¿no? Sí, claro, claro que sí. ¿A cuántas personas han hecho llorar ustedes cantando las Tres Marías? A muchas. Yo creo que muchos han llorado y siguen llorando con estos pasillos hermosos clásicos de nuestra música ecuatoriana. Muy bien. Entonces, señores y señores, a pedido de un seguidor de Guala Radio, vamos con este pasillo. Se llama... A ver, vamos a complacer aquí con las hermanas de Moncada. Y ahí está, vamos a ubicar, por favor, la canción. Y aquí está. Las Tres Marías. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestra invitada. Y que saquen las chelas. A propósito, sí, han tomado chelitas peruanas o no, ¿sí? Sí, hemos tomado. Ah, sí, qué bueno. Por favor, se ha caído ahorita un parcito. Vamos con las Tres Marías, por favor. Ahí está, y la voz de las hermanas... Moncada Álava. Ahí está. Para todos los peruanos. ¡Salud, salud! ¡La música! Llor de amor, cobardía es, quererte más, locura es, nunca el amor va a dar como es. Por eso lloro como un niño, junto al recuerdo de un cariño, es mi bebida, la limón es. Yo sé que siento ilusión es, mi alma respira por la herida, viendo a mis lindas Tres Marías. Cuando se busca y no se halla, el avante huye de su amada. ¡Llor de amor, cobardía para que otros rían, es el capricho de este mundo! Pero no me importa ser cobarde, la risa echando en la vida, es el consuelo para todo hombre. A unos muertos, en sus tumbas, exhalarían un gemido, viendo a mis lindas Tres Marías. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Cuando se busca y no se halla, el avante huye de su amada. Llor de amor, cobardía para que otros rían, es el capricho de este mundo. Pero no me importa ser cobarde, la risa echando en la vida, es el consuelo para todo hombre. A unos muertos, en sus tumbas, exhalarían un gemido, viendo a mis lindas Tres Marías. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buen abrazo, por favor! ¡Tan que las cheras! ¡Ahí están, esta parte! ¡Qué bonito, por favor! ¡Fuerte aplauso, bravo! ¡Bravo! Chicos, me gustó, me gustó. La gente que está en las redes sociales, la gente que está siguiendo las transmisiones en vivo, dice, a ver, John Charlie Chung me dice, gracias por cantar el tema Tres Marías. Eso me trae recuerdos a mi niñez al lado, a mi madre en Piura, y agradecerle a las hermanas Moncada Álava por su linda música. Saludos a John Charlie. Saludos para John Charlie, gracias. Gracias por estar pendiente de esta transmisión, y también pendiente de lo que las hermanas Moncada hoy estamos contando en Radio Wallach. Así es, con cariño, así están recibiendo saludos. Juan Inga Pacheres se está saludando, Juan Inga Pacheres dice, salud, por favor, salud para ustedes, Juan Marío. A ver, ¿cómo dijo Juan? Inga Pacheres. Linda Pacheres. Inga, Inga, Inga. Inga Pacheres. Inga de mal, Inga. Inga de bueno. Para ella, para estos temas. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? ¡Ay, no! Pero porque yo estoy sorda. No, estoy sordita. Ahí está, Juancito Ica. Para Juancito, besos, abrazos, y mucho cariño, y mucha chelita también. Sarita del lado, se está saludando desde España. Para Sarita, la madre patria. España. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Para ella, para ella, nuestras canciones. Ahí están siguiendo la transmisión en vivo. También saludos para Raúl Sandoval Galán. Dice, buenas, saludos. Raúl Sandoval, mira, está la transmisión esa que vende. Él es el productor de La Rubina y Caracabos. ¡Wow! Allá vamos. Allá vamos, allá vamos. Raúlito, por favor. Allá vamos. Raúl Sandoval Galán, las chicas. Claro, porque todavía son jovencitas. ¡Vamos a su corazón, por favor! Las hermanas Moncada. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Raúl, las hermanas Moncada quieren Algarrovina, por favor. ¿Pueden ustedes hacer ese pedido al señor Raúl Sandoval Galán? Ahí está. Don Raúl Sandoval. Dígaselo. Por favor, queremos una docena de Algarrovina. Vamos a llamar al Ecuador. Pero para nosotras. Para Irlanda. Necesitamos. Claro. Claro que sí. ¿Sabes cómo la servimos nosotras? Es con la fruta. Y encima le ponemos así. Es un manjar de Algarrovina. A mí en lo personal me encanta la Algarrovina. Gracias. Ahí está. Raúl Sandoval. Ahí estaremos. A ver si está siguiendo la transmisión. No te haces loco, por favor. ¿Dónde tienen que ir las hermanas Moncada? Porque mira, te prometo que visitan antes que se vaya a Piura. Porque ahí está poniendo ya a Ecuador. Así que con mi gran amigo Raúl Sandoval está siguiendo la transmisión ahí. Por favor, comenta. Comenta. Rosemary Fiestas Martínez dice, porfa, su número telefónico para cualquier contrato. Ya ha dicho Rosemary Fiestas Martínez. ¿A dónde tienen que llamar para cualquier contrato? De pronto, antes que se vaya a regresar a Ecuador, la quieran contratar ahora mismo. A ver, por el señor que desea los teléfonos de Rosemary, los teléfonos en Ecuador. De las hermanas Moncada, el como se dice, el fijo, el convencional es el 2-22-17-19. El celular es el 0-9-8-28-25-24-7, que es la natura. O al 0-9-0-0-7. Ah, ya me equivoqué. 0-9-8-72-85-7-9. Lo que pasa es que me confundo con los números de mi célula, de identidad. Que son parecidos. O si no, con un memo. O si no, con un memo. Para que nos miren ahí en Nueva York, que ha venido, sí está acá. Por favor, ¿cómo está el mismo? Ahí está la transmisión en vivo. A ver si sale acá. Bueno, bueno, gracias. Como sabés, siempre te sigo en las redes. ¿En Nueva York? Gracias, en Nueva York. Bueno, gracias a el mismo Jorge Flavijo, que es tu seguidor. Ah, ya. Me pasó la página, me dijo, porque nosotros somos de Chuyga. Mi madre nació aquí en Catacauz. ¿Tu madre es cataquense? Claro. Acá en Cepita, goza Isabel Sosón Zapata. Ya. Es bien amiga de la señora Cepita, y en el vaso azul lo tengo cesado. Porque mi mamá también vendía comida en pira. Mira. Y yo le he vendido comida con ella. ¿Hace cuántos años estás en Nueva York, Memo? 32 años. 32 años. Ya 33 años. 33 años. 9. Te estoy definida. Prácticamente se ha hecho tu vida ya. ¡Qué grimo! ¡Qué grimo! ¡Qué grimo! ¡Qué grimo! Pero siempre estamos con la música y los democráticos en un programa que tiene 18 años. Y cada vez que van todos los grupos, nosotros los apoyamos allá en Nueva York. Cuando yo conocí a las hermanas mutadas, de verdad que extraordinarias, ¿quién no canchaba un pasillo para ir a las hermanas mutadas? ¿Quién no tomaba para llevar de verdad? Claro que sí. Randoval, ya respondió Raúl Sandoval Galán, de nuestro paisano. Nuestro paisano. Claro, los paisanos queremos una hermana. A ver, vamos a ver qué es lo que ha dicho. Raúl Sandoval Galán dice que vengan a la Asociación de Artesanos de Gata Causa. Aquí estoy en el stand 44. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Raúl, por favor, confirma si estás ahí para que vayan a las hermanas mutadas. Tome una foto porque se hará internacional, hermano. Y te cante en un pasillo ahí. Y claro que sí, que tienes que dejarle buen precio porque tú sabes que aquí los cataquenses los tratamos con cariño a los visitantes. Tú sabes, Raúlito. Así que Raúl Sandoval Galán que ha dicho que vayan. Él tiene su stand ahí. Vamos para allá, terminando aquí contigo con los contactos. Y no, de verdad, porque ya quieren comprar su agarrobina ahí. Ahora, Raúlito, si les vas a entregar algo de corazón, pide tu paseo nomás y vas a llevar agarrobina, vas a llevar que mal miel de abeja, vas a llevar a todo. Algo de privado. Algún paseo que quieras para tu familia, Raúlito, pide lo nomás. Oye, mamito, de verdad, muchas gracias por traerlos aquí a estas chicas hermosas. Claro, como te contaba, a mi madre me encantan los pasillos. Ah, no, claro. Y a propósito, en la fiesta que han estado ahí, tu mamita, ¿qué canción le gustó? Fue el día sábado y entonces lo hicimos prácticamente muy privado. Ya. Mucha gente me preguntaba, de verdad, mucha gente, me pido mi disculpa porque mucha gente quería estar ahí, ¿no? Pero como te digo, en la fiesta privada. Pero ya hemos acordado con la gente de Bongabamba, Suyana, con la gente de Abogaca, con todo, para mayo, bien, para el Día de la Madre, en Catacau también. Vamos a hacer una gira con ellos acá. Hasta que estén invitados y tú vas a estar ahí, tu inédito, ¿no? Ah, gracias, Raúlito. Muchas gracias, Raúlito. Muchas gracias, Raúlito. Y a tu amigo Jorge Remighe, mándale saludos. Y a tu amigo Jorge Remighe, ahí lo voy a estar en Montellón de Garrovina. La vida de Bilucho. No, sí, señor Jorge, las Garrovinas lo ponen fuertes. Claro. Por favor. Hace mi ISO, dice, hace mi ISO, te ISO. Claro, dice mi tío Pancho de Catacau, del Somo, que ahora lo conoce como el Somo, dice, Tío, la Garrovina, me dice, no, yo cuando me voy a bañar, ahí cuelgo la toalla. Míralo, míralo, voy a hacer un mito, ¿ah? Gracias, gracias, aquí, entonces yo le paso como ella. Muy bien. Disfruten, ¿sá? Mátenle saludos, Irlanda, hermanas. Con cariño al señor, a ver, el señor de la, Raúl Sandoval Galán. Ahí está, Raúl Sandoval. Saludos para Raúl Sandoval Galán, que serán todo un galán. Yo les voy a obsequiar siempre y cuando me canten por un error que aleja a mí. Por un error que aleja. Alba así pequeñito. Un pedito. No quieres comprender que de verdad yo te amo y no quieres volver tristeza en mi alma, angustia en mi existir. Dame el perdón si me amas, como decías, hasta el morir. Dame el perdón si me amas, como decías, hasta el morir. ¡Bravazo! Dios mío, lo máximo, lo máximo. Por favor, me voy a pedir una chelita cristal también aquí al frente. Sí, 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 para brindar. Sí, puede ser. Un besito con agüita también. Dame un par de más, por favor. Cristal ahí al frente, nada más por más. Sí, al frente. La señora de mi conoce para brindar aquí. Es un brindis, porque de corazón les agradezco mucho. Dios le paga a ustedes. No, a ustedes por esa visita tan bonita, Memo, por traerlas. Y bueno, vamos a enviar los últimos saludos ya para ir despidiendo esa entrevista. José Carmen de la Cruz Santa María. Dice un saludo para la familia de la Cruz Santa María en Tucumé. Tucumé, Chiclayo. Sí, sí, Chiclayo. En sintonía con Bala Radio. Estamos disfrutando de los vacíos. Para Oscar Eduardo, me la palomina. Dice que saludas a Oscar Eduardo y saludas. Oscar Eduardo, saludos y besos y abrazos de estas dos ecuatorianas que amamos este país como es Perú. Ahí está. Dice, Rosemary Fiestas Martínez ya no tiene su número. Hola, dice Rosemary. Ah, qué bueno. Entonces, vamos a estar antes de la que contamos. Yo quiero enviar, si me permite. Adelante, claro, claro. Queremos enviar a estas ciudades donde nosotras hemos llevado nuestra música. Ciudades de acá, del norte de Perú. Querocotillo. 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 Suyana. Las Lomas. Las Lomas. Qué hermoso lugar. Hemos empezado por dos ocasiones al frente del municipio. Ah, qué hermoso. Están las hermosas tortas también. Ahí hay esas hermosas tortas de las Lomas. Guau, tortas de... Tortas como panso. Uy, ya no he visto nada. Tortas de canegra, de canegra. Qué lindo. Allá son institucionales. Ah, qué bueno. Tumbes. Suyana, Calara, ¿no? Todas esas ciudades hemos estado allí cantando. Y bueno, siempre agradecidas de todo ese cariño que nos han brindado a través de las invitaciones que nos han hecho, de esos aplausos que nos regalaron en cada presentación. Estamos, como decimos con mi hermana Gloria, súper agradecidas y valoramos todo ese aprecio que nos tienen a estas dos ecuatorianas aquí en Perú. Así es. Laura, yo también te agradecemos mucho tu presencia. Un saludo también aquí para toda la gente. Dice Rosmery, saludos, por favor, quiero que me salude, dice Rosmery, que es la que está que lo sigue también. Rosmery, para ella. ¿Qué es? ¿Hombre o mujer? No, Rosmery, mujer. Mujer, Rosmery. Rosmery dice saludos a la gallega para Dayana y Xiomara. A ver. A ver. Gloria, saludos. Para Dayana. Para Dayana. Y Xiomara. Y Xiomara. En el distrito de San José. En el distrito de San José, para ella. Nuestro gran saludo. Y nuestro también, nuestro calor de acá de Piura, por favor. De Piura, de Catacallao. Raúl Satován, que es el productor del Garruina en Catacau, dice, vengan, sí, claro, vengan nomás. Ha dicho Raúl Satován, va a estar ahí. Así que no vamos a esperar, no hay ningún problema. Allá vamos, como decimos, allá. Vamos a la cecita para brindar, por favor. Gracias. La cecita para brindar aquí. Para brindar, porque eso es importante, un brindis de cariño, de amor por su presencia aquí en el Catacau, Piura, Perú. Bueno, vamos a ir. Yo les voy a pedir un pedido. Sí, creo que no me van a diseccionar la canción, llorar, llorar y con eso vamos a terminar. Encantada la vida. Sí, por favor, pero antes vamos a esperar. Para todo Perú. Así es. Máximo Chelo Bautista, dice, salúdenme, por favor, en cevichería Purito Caracas. En el Rima, Lima, para la señora Iber, Ruiz Chelo y Carlos Neciosup. Máximo Chelo Bautista, ahí tiene su cevichería Purito Caracas. Ahí está, con cariño para Máximo, muchos saludos. Bien, vamos para Juanita Pacherra. ¿Cuándo viene a Lima? ¿Cuándo viene a Lima? Muy pronto, muy pronto. Hablamos con nuestro representante como es Memo Feria, por favor. Con el número telefónico de Memo. Por favor. Hay otro saludo que queremos enviarles a dos buenas amigas y que vive en Suyana. Ella también está pendiente de nuestra carrera. Es más, por ella hemos estado acá en Suyana en algunas ocasiones, en Aloma, en Querocotillo. A Daisy Prieto, que es una gran cantante de acá, de Perú. También para Reina, ahora se me fue el nombre de Reina, pero ella también es peruana y vive acá en el norte. Y para un buen amigo, como es el señor Oscar Cruz. Zapata, está un poco enfermo, pero mañana vamos a visitarlo. Él siempre nos traía contratadas. Ah, la fe era destruyendo. Sí, sí. Hoy en día porque está un poco dedicado de salud. Pero vamos a darnos tiempo de irlo a visitar porque estamos súper agradecidas de él. Saludos para él, Reina, saludos desde Chulucanas, Chulucanas, Piura. Muchos saludos, dice Salida Delgado, saludos desde España. José Carmen de la Cruz Santa María, dice saludos para la familia de la Cruz Santa María en Piura. Y para la ingeniería de casa, Angie Jimena, allá en la capital Lima. Muchos saludos. ¿Vamos a esperar a los hijos a brindar? Sí, vamos a esperarlos para San Luis Luis. A ir recordando a su tío también con esa canción. Gracias por recordarlo. El día 26 falleció en enero. El 26 de enero falleció. Hace tres años. Hace tres años falleció su tío. Sí. ¿Cómo sintieron esa pérdida? Bueno, hasta el día de hoy no aceptamos esta difícil noticia, ¿no? Pero así es la vida, ¿no? Hoy estamos, mañana, ¿no? Y lo que siempre lo recordamos con gran cariño porque él nos ha dejado, como lo dije al inicio, muchas enseñanzas y también su legado musical que hasta el día de hoy, pero pasará tras generación, tras generación, su música que será muy bien recordado. Hace tres años que falleció el 26 de enero, es más, tuvimos la oportunidad de ir por primera vez a Nueva York porque se hizo un homenaje en el primer año del aniversario de la muerte de él. Se organizó un evento allá y estuvieron las hermanas Alaba Navarro, nuestras tías, nosotras, hermanas Moncala, celebrando este primer año de la muerte de Juan Alaba Navarro. Y quien organizó todo este evento fue el hijo de mi tío Juan Alaba, que se llama Alberto, él reside allá en Nueva York. Y bueno, lo recordamos con su música, con todas las enseñanzas, como digo, y fue un evento que quedará en la retina de todos los que estuvieron esa noche observando el show artístico en homenaje a nuestro tío Juan Alaba. En el recuerdo, Juancito, de verdad, en el recuerdo. Bueno, vamos a brindar aquí con ustedes, si les parece, por favor, a ver, vamos a dar un brindis por este encuentro y por la música ecuatoriana y peruana también, por favor. No sé qué toca más, pero bueno, vamos, entonces ahí, salud, cervecita peruana. Ahí está, por favor. ¡Salud, salud! ¡Viva Perú! ¡Viva Ecuador! Ahí están ustedes, desviviendo, observando en vivo y en directo. Así es, ¿qué tal la herradita? ¡Súper, sabrosa, sabrosa! Y amelita el momento porque estamos en un clima muy caliente, entonces viene muy bien una cervecita. Bueno, por redes sociales sí se puede decir, la marca, ¿no? No hay problema. Sí, ¿no? Una cervecita cristal. ¡Salud, bebo, por favor! ¡Salud, bebo! ¡La peste, no, cristal! O una marca también peruana que viene. Solo una que quiste, no se va. Ya, por favor. ¡Gracias! ¡Salud! Vamos a ir con esta última canción y agradeciendo a ustedes su presencia. Muchas gracias, Dios las bendiga, Dios las cuide. Y ya saben que aquí, Piura, Catacaos, siempre la roba, reciben con cariño. Y aquí, esta Casa Radial, vía online o a la radio, les agradece su presencia. No, al contrario, es un honor inmenso y gracias por ese recibimiento, por todas estas atenciones que han tenido para con nosotras. Es más, desde que dicen, nos encanta la música ecuatoriana, por Dios, ya es un halago inmenso y que lo llevamos aquí, en el corazón y acá en nuestra mente. Gracias, hermanos peruanos, por recibirnos. Y bueno, pues nos despedimos con una canción que en el año 1976 lo grabamos en la ciudad de Quito, junto a mi tío Juan Álava. Y bueno, no lo podíamos creer que una canción así tan sencillita, después de dos meses o un mes de haberlo grabado, fue un éxito. Y gracias a este llorar, llorar, conocimos Perú y seguimos conociendo, ¿no? Ya va a llegar el momento de ir hasta Lima porque es un sueño llegar a la capital del Perú y conocer, y bueno, llevar nuestra música. Y también que nos conozcan, pues, ¿quiénes somos los hermanos en un caso? Claro, decida. Entonces, será un orgullo estar por allá, no solamente, en Lima es un sueño, de verdad, porque es la capital, pero queremos conocer todo Perú. A ver si también, de pronto nos casamos porque estamos solteritas. No, oye, hablando de eso, este, ¿casadas? Acá decimos en el Perú, ¿casada o cansada? ¿Cómo encontramos el amor acá? ¿Casada o cansada, dicen? Cansada ni casada. Ni casada ni cansada. Soltera, ¿cuántos hijos? Bueno, no tuve hijos. Ya. No, no. Mi hermana sí ya tiene un niño de 21 años. ¿Y su amor no necesariamente después tiene que ser de Ecuador? No. No. No estoy buscando. Puede ser de Catacau, puede ser de Catacau, ¿no? Eso jamás estoy buscando. Ah, Dios. No, no estoy buscando. Amor. Pero no te cierras. Pero no te cierras. Pero no te cierras. No cierras. Los, mi corazón. Claro que sí. Bueno, gracias a usted, ¿cómo es su nombre? Carlos. 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 Carlos, gracias a usted por la entrevista. Que nos hayan abierto las puertas de aquí de esta radio como es Wallach. Radio Wallach. Hace, es la diferencia, es diferente. Es diferente. Allá, estoy leyendo. Así es. Gracias. Un millón gracias a usted, como ya lo dijo mi hermana, a todos los peruanos por gustar de nuestra música. Que guapa. A ustedes, gracias, gracias. Un millón, millón gracias. Les han mandado muchos besos. Mira, aquí dice, qué guapas. Fernando Ponce Bravo dice, por favor, desde Guarica, Pascual. Para él también, muchos, millón besos nosotras, para ustedes. A todos, a todos. Salud. Ártase los besos, por favor. Salud, salud, chicas. Salud. Salud. Que cuando terminamos la entrevista, salud, 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 salud. Yo ya le decía, gracias Perú. Gracias a todos, hermanos. Ustedes son nuestros hermanos. Así es. Igualmente. Porque vos también estamos. Como dijo mi hermana, finalizamos con este pasillo que, con este pasillo, hemos viajado mucho y seguimos todavía. Mire, ya tiene como veintipico años ahora nuestro pasillo donde estamos. En el escenario que estamos, si en Ecuador, si en el Perú, canten y llorar. Y otra, ya son cuantos años, cantando y llorar, llorar, ya pues ya digo, basta. No. La gente quiere escuchar llorar y llorar. ¿Qué le parece? No, claro, definitivamente. Es un pedido también que les he hecho llorar y llorar. Y con eso, agradecer gracias, Hernanda. Gracias por tu presencia. Gracias. Y bueno, y que les vaya súper bien. Y ya saben que me imagino que pronto nos tendremos aquí. Terminando aquí, vamos a la luna. No, sí, sí, sí. Terminando, atención, nos espera, nos espera ahí nuestro gran amigo, atención, la gente, Raúl Sandoval Galán. Ahí, por favor, Hernanda. Dile, Raulito, nos esperas. Raulito nos espera. Ya vamos para allá. Apenas salimos de acá de la radio, igual, vamos a ver nuestra Algarrovina. Productos Villa Heroica, se llama. Heroica Villa. Así se llama su voz. Oh, qué bueno. Heroica Villa. Así es. Productos Heroica Villa, donde están los riquísimos y sobre todo nutrientes y riquísimos, riquísima Algarrovina, de la purita. Gracias, Hernanda. Allá vamos, espérenos. Vamos con esta última canción. Muchas gracias, Dios los bendiga. A toda nuestra gente que nos siguió, gracias. Y nos vamos con la última interpretación. Saludos a todos ustedes. Y nos vamos con llorar, llorar. Dios los bendiga, hermanas, moncada, álava. Dime amor de mi alma. Hasta cuando sufriendo estaré, por tu cariño, esperando tu regreso. Bien sabes que yo te quiero, que hasta morir prefiero, al saber que te he rendido. Y el mirar, que no eres mío. Salud. Perú. Perú. Estoy robando el cielo, tenerte pronto aquí en mi vida. Tomarte aquí en mi vida. Tomarte aquí en mis manos y acariciarte para adorarte. Y llorar, llorar, llorar. Y llorar, llorar es mi consuelo, hasta el día en que tú seas mío. Y llorar, llorar, llorar es mi consuelo, hasta el día en que tú seas mío. No descansaré hasta que seas mío. No descansaré hasta que seas mío. Y llorar, 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 llorar es mi consuelo, hasta el día en que tú seas mío. Y llorar, llorar, llorar es mi consuelo, hasta el día en que tú seas mío. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Dios las bendiga, hermanas Moncada! ¡Cuídense mucho! ¡Dios las proteja! Me dijeron sus redes sociales a donde pueden ver su música la gente ahí. Redes sociales, hermanas Moncada, ¿están en el Facebook? Sí, en el YouTube, en el Facebook. También tenemos una página, hermanas Moncada, a la oficial. Así que ahí pueden ver nuestra música. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Dios las coge! ¡Hasta la próxima! Señoras y señores, de esta manera hemos estado con las hermanas Mendoza ahí. ¡Salud, por favor! ¡Salud, por favor! ¡Ahí está, por favor! ¡Las hermanas Moncada Álava! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud con toda la gente! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud y la bendiga! ¡Con las hermanas Moncada Álava! ¡Salud! 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 ¡Salud!